Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero presentarle un caso que pasó con un joven y la Policía Nacional. Quiero que observemos por qué la Policía Nacional ha perdido el respeto ante la ciudadanía. Y por qué nosotros en el 2024 vamos a cambiar esa rastreja. Ustedes, la audiencia, quiero que sean los jueces de esta presentación informativa que a continuación vamos a ver. Quiero que evalúen los dos casos en el que al joven cubano, un agente de la DGC, el joven cubano le da una galleta y luego este policía que a este ciudadano arremete contra él y le da una galleta. Entonces quiero que en los videos que vamos a ver a continuación usted sea el juez y vamos a ver cómo la justicia trata estos dos casos. Veamos a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué nuestro país no funciona? Nuestro país no funciona porque estamos dirigidos por personas que hacen llamar, tener autoridad cuando realmente no se sabe ninguna de las leyes. La ley 590-16, aquí se la pongo, establece lo siguiente y vamos a ver en el artículo 13 cuáles son las funciones que debe tener un agente de la policía. Estas son las funciones, la vamos a enumerar hasta la posición número 5 para que veamos cada uno de nosotros cuáles son las funciones de la Policía Nacional. Número 1 dice preservar la vida, integridad física y moral de las personas, pero vemos cómo la gente le da una galleta al ciudadano, entonces no está preservando la vida. Además que andan con unas armas largas como que aquí estamos en Afganistán, aquí estamos como si fuese en un pleito masivo con la ciudadanía contra la policía. La ciudadanía no está en contra de la policía, la policía está en contra de la ciudadanía y de su libertad. Artículo número 2, proteger la vida, proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y de las libertades de las personas mediante el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana. O sea, ellos están para protegernos a nosotros, pero nosotros no nos sentimos así con la Policía Nacional. Número 3 dice prevenir los crímenes y delitos. Sí, pero yo quiero que aquí producción me ponga el mapa de los puntos de drogas que salen en Google cuando tú escribes puntos de droga en la República Dominicana. Entonces, si la Policía Nacional está para prevenir los delitos y los crímenes, entonces la Policía Nacional debería estar ubicando esto tan fácil que uno lo escribe en Google y ahí se resuelve el problema. Porque donde hay droga también hay armas. No son los ciudadanos que transitan a las 5 de la mañana para buscarse la comida trabajando en una pasola o que lleven una canastica con sus herramientas de trabajo. Ellos saben muy bien dónde están, lo que hacen las fechorías, pero el problema es fastidiar y extorsionar a la ciudadanía. Número 4 dice perseguir e investigar las infracciones penales bajo la dirección del Ministerio Público de conformidad con la Constitución y las leyes. Quiere decir que la Policía no tiene autoridad de hacer lo que vimos en el video. Mucho menos de maltratar al ciudadano, porque todo lo que vaya a hacer la Policía Nacional debe ser autorizado y debe ser acompañado por el Ministerio Público. Ese es el artículo número 4 de la ley 590-16. Yadira no se está inventando nada. Y nos fuimos al número 5. Dice velar por el fiel efectivo cumplimiento de la Constitución, tratados internacionales, las leyes, sentencias, resoluciones y demás disposiciones generales, ejecutando las órdenes que reciban de las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. Siempre ha acogido a su Constitución y a las leyes, no de manera personal, no porque un jefe mande a un policía a hacer una cosa, la debe hacer. Dice respetando la Constitución y las leyes. Vamos ahora a pasar al Código Procesal Penal. Vamos allá a producción. ¿Qué nos dice el Código Procesal Penal en el artículo número 179? ¿En qué horarios puede la Policía Nacional hacer registros? Los registros son de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Solamente si existe una orden motivada por un juez, lo pueden hacer después. Pero en ese horario, el horario establecido donde se puede mirar, donde es de día, no de noche. La Policía Nacional no puede andar de noche parando personas sin el Ministerio Público presente. No puede hacer cosas sin que esté presente el Ministerio Público y una orden motivada explicando los motivos y razones. Y nos vamos al artículo 182 del Código Procesal Penal de la República Dominicana. Y dice que debe contener la orden con la cual le van a revisar su vehículo. Dice esto en orden de allanamiento y física. Lo siguiente. Indicación del juez o tribunal que ordena el registro. Dos. La indicación de la morada o lugar a que va a ser registrado. Tres. La autoridad designada para el registro. Cuatro. El motivo preciso del registro con indicación exacta de los objetos o personas que se esperan encontrar en las diligencias a participar. ¿Qué significa esto? Que quien sea que vaya a registrarle su casa, quien sea que le vaya a registrar su propiedad privada, su carro, su propiedad privada. Artículo 51 de la Constitución, que lo podemos poner producción ahí para que la gente sepa lo que es el artículo 51 de la Constitución. Que usted tiene derecho al disfrute de su propiedad privada. Ningún agente de la Policía Nacional está facultado para tomar acciones de la magnitud que las toman con la población. Esa institución necesita mucha formación, necesita mucha educación, necesita aprender a respetar al ciudadano porque la investidura ni el arma le dan el derecho a maltratar a las personas. ¿Sabes por qué? Porque esa investidura, esa bota, ese uniforme, aunque tú digas que te lo descuentan, tu salario lo paga el ciudadano. Por ende, el ciudadano es la persona que te mantiene a ti como policía. Te mantiene de uniforme, te mantiene de salario, te mantiene de pensión, te mantiene de seguro médico. Sí, a ti policía que no lo sabías, a aquellos que piensan que a mí me descuentan las armas, que a mí me descuentan las botas, que a mí me descuentan el uniforme. Te descuentan eso de tu salario, pero quien paga tu salario es el ciudadano dominicano con su esfuerzo y con su sudor. Así que deberían tener un poco de dignidad y de respeto por las personas. Este país necesita ser transformado. Yo sé que hay muchos policías que son buenas personas y son gente decente, que quieren un mejor país, que son patriotas, que le da vergüenza a esa institución y cómo se está manejando. Pero no hemos dado cuenta que es una institución que está hecha para hacer el mal. Es una institución perversa y en contra del ciudadano dominicano. Así que vamos a trabajar con la ley 590-16, vamos a trabajar con el Código Procesal Penal y aquí no estamos diciendo absolutamente nada que nos hayamos inventado. Ahora, si usted quiere validar esto, ahí está Google, puede sacar la información del sistema totalmente gratis y puede validar que cada uno de los artículos mencionados y cada una de las leyes expuestas aquí están con la debida sustento que ratifica la información que hemos brindado. Y lo mismo pasa con el Ejército Nacional, lo mismo pasa con las Fuerzas Armadas. La ley 139-13 que es la que lo faculta y en el artículo 8 dice cuáles son sus principales funciones, numeral 1 y numeral 2. El Ejército Nacional está para proteger y defender la soberanía nacional y para el cumplimiento de las leyes y de la Constitución. No están para hacer todos esos operativos de imparatoso que hacen ahí cuando en el país existen 32.000 puntos de droga que hemos señalizado en el mapa de Google en el cual si quisiera realmente resolver el problema, hace rato que lo hubiesen resuelto, porque donde hay droga también hay armas. Espero que esta información les sirva, le motivo a que se compre su ley 590-16, también la 139-13 que es la ley que rige pues a las Fuerzas Armadas. Recuerden que nuestras instituciones castrense están para proteger la soberanía, están para proteger el país, pero sobre todo se supone que están para protegernos a nosotros los buenos ciudadanos dominicanos que día a día trabajamos y nos esforzamos para llevarle a ellos a esas posiciones, a esos rangos con nuestro esfuerzo, con nuestros impuestos y con nuestro sudor. Que viva la República Dominicana. Muchas gracias.